Un concurrido barrio de Hong Kong sufrió el tercer ataque con ácido a transeúntes de los últimos seis meses. El incidente ocurrió cuando desde un edificio un desconocido lanzó una botella con el ácido hacia una bulliciosa calle. En esta oportunidad 24 personas resultaron heridas. Los ataques anteriores han dejado más de 70 heridos. Las autoridades no descartan que se trate de la misma persona y ofrecen más de 83 mil dólares de recompensa por información al respecto. ¡Gracias!